hola hoy vamos a simular un filtro de pasadas altas de segundo orden en el vídeo anterior ya lo diseñamos y su aplicación va a ser para señales dsg para filtrar esas señales vamos a usar el tl084 y elegimos el segundo que aparece damos clic y le ponemos vertical y vamos a elegir resistores le ponemos r y elegimos analógicos vamos a tener 1 2 3 4 ahora vamos a elegir los capacitores también analógicos se van a requerir de dos y podemos empezar a conectar la retroalimentación que da igual que un pasa bajas y vamos a poner en este caso apretamos w para empezar a conectar otra vez w y conectamos los capacitores acá en la retroalimentación tenemos un resistor y rotamos nuestro otro resistor w y vamos a poner las tierras ponemos g tenemos una tierra aquí con r rotamos w y requerimos una fuente que va a ser v ac estas fuentes son para cuando se simulan filtros y vamos a poner g para la tierra y vamos a poner nuestra fuente para alimentar el opam recuerden que se requieren dos un voltaje para un voltaje positivo y uno negativo otra vez g rotamos doble un y vamos a poner etiquetas y vamos a poner la dvdd rotamos ponemos otro aquí rotamos y conectamos aquí vamos a tener un voltaje positivo que va a ser vdd y acá abajo un voltaje negativo que va a ser vss en el pin 11 tenemos el voltaje negativo es decir vss en el pin 4 el voltaje positivo vdd vamos a ponerle 10 volts y 10 volts nuestros capacitores serán de 10 microfaradios si no saben por qué pues vean el vídeo anterior en la parte final fue donde diseñamos y obtuvimos estos valores luego r1 queda igual y acá quedaba 585.6 ohms y nuestros resistores r3 y r4 nos quedaban como 159 punto 1549 1549 1549 kilos me faltó el punto recuerden que la frecuencia de corte de este filtro pasa altas va a ser de 0.1 Hz la amplitud de nuestra fuente va a ser el voltaje de salida de la etapa de preamplificación en este caso va a ser 198.57 milivolts y vamos a poner una etiqueta de salida ponemos el paraguas y el uvin recuerden que nuestra gráfica va a ser la ganancia en volt o la función de transferencia de nuestro filtro es decir v0 sobre vi vamos a guardar y creamos una nueva simulación le voy a poner simulación me abro otra ventana y recuerden que es un barrido en AC la ponemos lineal la frecuencia de inicio le voy a poner un micro frecuencia de final frecuencia de final le voy a poner 100 Hz número de puntos 1000 aplicamos y simulamos nuestra ganancia en voltaje nos debe de dar 1.5856 entonces vamos a graficar lo que es v0 sobre vin que es el voltaje de salida sobre voltaje de entrada le damos ok y acá le ponemos el eje x en logaritmico y ahí ya nos aparece vamos a poner más puntos en la simulación le voy a poner 10.000 aplicar aceptar y vuelvo a simular y otra vez vamos a poner v0 sobre vin y logaritmico vamos a poner más ancho esta línea y ahí ya nos aparece nuestra gráfica es un filtro pasa altas donde su frecuencia de corte va a ser de 100 mHz o 0.1 Hz por debajo de esta frecuencia todas las señales se van a atenuar por arriba de esta frecuencia las va a dejar pasar el filtro vamos a trazos evaluar medición poner frecuencia de corte del pasa alta y dentro vamos a poner el v0 le ponemos ok y nos sale 100.15 mHz es decir muy cercano a lo que calculamos ahora vamos a obtener la ganancia trazos evaluar medición y nos vamos a máximo v0 v0 sobre el v y nos da 1.5855 muy cercano a lo que calculamos también ahorita vamos a hacer la simulación en proteus bueno ya estamos en proteus nos vamos a animar nos vamos a usar los componentes tl-084 elegimos el segundo le ponemos espejo en Y ya ahora ponemos res y vamos a poner cuatro resistores luego ponemos cap y ponemos dos capacitores y vamos a comenzar a conectar vamos a comenzar y vamos a elegir nuestras tierras acá vamos a poner una y dos vamos a conectar nuestras fuentes de DC para alimentar el OPAM y en la 11 era un voltaje negativo menos 10V en la 4 voltaje positivo 10V y nos falta una señal seno que va a la entrada le damos click y acá le voy a poner VI amplitud era 198.57 milis frecuencia la voy a dejar en 1 Hz vamos a cambiar los valores de los componentes en R1 era 1 kg en R2 era 585.6 ohms capacitor va a ser 10 microfaradios capacitor 2 también 10 microfaradios R3 es 1 159.1549 kilos y R4 también va a tener el mismo valor que nos falta nos falta poner nuestra sonda de prueba o nuestra punta de prueba va a ser de voltaje y luego nuestra gráfica que debe ser barrido en AC y jalamos la punta de prueba dentro de la gráfica damos doble click para configurar referencia va a ser VIN frecuencia inicial acá si debe de ser le vamos a poner un micro frecuencia final 100 Hz intervalo en décadas número de pasos le vamos a poner 1000 y solamente dejamos simular siempre aceptar y simulamos el gráfico le damos a maximizar y nos damos cuenta que en ganancia se aproxima mucho al 1.58 y la frecuencia de corte se encuentra en 100 mHz es decir 0.1 Hz más o menos en el 70.7% bueno en el siguiente video vamos a juntar tanto el filtro pasa altas encascada con el filtro pasa bajas que ya diseñamos para crear un filtro pasa bandas de cuarto orden por mi parte es todo muchas gracias